¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Conquest en Español! Hoy nos enfrentamos al castillo de Craxpool. Va a ser algo difícil, pero tengo que pensar bien. Vamos a Craxpool. Muchos de los guerreros de Craxpool tienen Pokémon de roca. Los Pokémon de agua planta y luchadores son fuertes contra las rocas. Pero los Pokémon de fuego y bichos son inútiles. Los normales tampoco son no efectivos. Y vamos a mandar a todos. Adrieze, Oichi, Kenshin, Chikamasa, Takeyoshi y Hatsahide. Llevo... Sí, llevo un Pokémon volador para que acabe con el match-up. Reino de Craxpool. Así que eres, Adrieze, el que ha capturado los castillos del oeste. Medio Rancis es tuyo, ¿qué vas a hacer lo siguiente? Mucha ambición puede ser peligrosa, ¿sabes? Eso no es ambición. Cállate, no tenemos tiempo para escuchar tus excusas. Es cierto, tengo cosas que hacer. Vamos a empezar. ¡Vamos allá! Contra este soldado de Nobunaga. Sí, es un reino dominado por Nobunaga. Te mostraré lo que estoy hecho. Saco, Ibi, Kikipuk, Kallare, Trimklub, Kruple, Carnivine. Mejor que empecemos a derrotarla. Vale. Sacan, Boldore, Larmitar, Onix, Roggenrola y otros. Hay que derrotar a cada enemigo. Si todos caen, pierdes. Esas son las normas. Hay algo que tengo que proteger, eso es por lo que lucho. Lo siento, sí que lo siento, no voy a echar más atrás. ¿Tú crees? Lo primero que voy a mover es a Takeyoshi. Para que mueva la roca aquí. Lo siguiente que voy a mover, a Hisahide, aquí. Voy a mover ahora... A Driesi aquí. A Oichi, por aquí. Chitamasa aquí. Y Kenshi... Aquí. No le voy a dar a la roca. Sería malo. Están viniendo. ¡Vamos allá! Ahí se mueve Kai con su panza. Lo sabía... Que le iba a dar a Driesi. Lo malo es que se me ha hecho paz el estúpido. Se mueve Onix. Se mueve Boldore. Se mueve Roggenrola. Ufimasa y su árbitro. Muy bien. Ahora me muevo yo. A esta esquina. Chikamasa al lado de Adriesi. Takiyoshi golpea al árbitro. Que es un KO instantáneo. 106 PS que quita. Bueno, 190 ha quitado. Perfecto. Oh, nuestros enemigos simplemente eran fuertes. Roca fuera. Hisahide aquí. Para que le golpee. 38 PS. 170 de oro para Hisahide. Y no me fío. Así que a Oichi la muevo aquí. Antes que nada voy a ver que no haya ningún Pokémon. Que pueda fastidiarme. A deshacerme esa roca. ¡Kenshin, vamos! Las rocas tienen un patrón. Justo. Va por... El Setsuna Shige va a por... A por Carnival. Pedrada. ¡Ish! ¡Acierta! 79 PS. 73 PS. 67. Bien, Adriesi. Uf, menos mal. Oh, no. Y B sigue. Vale. Vamos a acabar con este tan rápido como podamos. Vamos a ya a golpearlo y a derrotarlo. Vale. Yo muevo a Adriesi por acá. Voy a comprobar primero, chica masa, cuánto puede hacer a cada uno. Me vale la pena más derrotar a Kai primero. Fallo. Tengo que atacar mejor a otro. Takeyoshi, golpea. Bien, crítico. 36 PS. Torno de Hisahide deja matar. Ataca la turno. Acabamos con Sunashige. Oichi, ayuda. Golpeo. Golpeo. Toma. Recibe. Muy bien. Kenshin. Es ese juguorte. Toma ya. Yo soy soldado de Nomunaga. Oichi. Vale, se ha cargado la roca. Fallo, fallo, fallo. ¡Ah! 90 PS. 81. 71. Estoy perdido. No, de momento no. Chica masa, venganza. Sufrid los dos. Maldita sea. Tengo que ver quién puede llegar primero. No, esa roca no está en posición de golpear. Padre, ya se ayuda. Oichi. Bien. 52 PS. Acierta. Bien, Oichi. 30 Pesos Kisahire Aki Kenshin lanza otro psicocorte ¡Vamos por el crítico! ¿Qué más si te gusta esto? ¡Aumenta defensa de los dos! ¡Ala, Adriese! 52 45 38 31 31 24 Un Adriese Kiosoichi Chikomasa resiste ¡Sí! ¡Uf! No sé qué decir, amigos ¡Vale! Mi situación es peor todavía ¡Bien, Oichi! Han derrotado a Panzer Han derrotado a Panzer Es un poquito doloroso, pero... Te lo digo ¡Vale! Estamos bien, de momento Veamos Veamos si Kenshin puede hacer algo bueno No Intenta matar... Intenta matar... Hasege... Onyx Bueno, no Aún no ha podido usar En esta posición Puedo matar a... Al... Al Rockenrola ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Maldita sea! La próxima vez ganaremos Este Adriese Realmente duro Vale, va por Gallade 106 pesos Por suerte... Gallade es alguien muy... Un Pokémon muy resistente Te mostraré cómo se hace esto ¡No! Si Fastídiate Amigo Nunca pensaste que esto iba a fastidiarte, eh Sufrir los dos No rídes de tu cara Ni yo la tuya Veamos quiénes pueden llegar Veamos quiénes pueden llegar Vale... Misahide, colócate aquí Lo ideal, aunque sea no eficaz 60 veces Oichi Oichi Aquí Primero moveré a Kenshin Kenshin... Golpea 45 pesos 220 de oro Va... Va... Muevo a Adriese Va por... Piplup... Bien... Aunque Oichi Haya... Haya retrocedido Perfecto Porque el torrente Está activado ¡Ay no! Que le he dado a Kenshin Bien... Bien... ¡Takeyoshi! ¡A rematar! Tático Cepa Se acabó la armada de... de Ubi Yashu ¡Ah! No puedo hacer esto más ¡El castillo de Karakspur es nuestro! ¡Muy bien! Esta victoria ha sido estupendo Todos ganan Link para Adriese Link para Oichi Link para Kenshin Chikamasa gana más Takeyoshi gana un poquito más Y Hisahide... 42% tiene Vamos a ver las fuerzas 229 Adriese 231 Oichi 304 Kenshin Hichikamasa 237 Takeyoshi 255 Y Hisahide 222 Mejora el movimiento de Hisahide Ganamos oro Todos se largan Porque son de Nobunaga ¡No! Hemos perdido otra vez Primero Nobunaga Ahora nosotros... Me parece que me estoy diciendo mayor Ok... Parece que no tengo oportunidad El castillo es tuyo, Adriese Pero... ¿Qué harás? Pertenecemos a la armada de Nobunaga Ahora que nuestro castillo se ha ido tenemos que volver a él No me gusta mucho Nobunaga pero no puedo ver otro camino Te vemos, Adriese Espero que un día te vuelva tan fuerte como tú Ok... Nuestra armada tiene la victoria ¡Ey! 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 ¡Eres tú otra vez! ¿Cómo está yendo todo? ¡Ey! ¡Keiji! Espera... Algo ha cambiado Tienes razón El señor Adriese se ha transformado Lo sabía Esos son buenas noticias ¡Eh! Déjame darte algo para celebrar Nos da Hierra Fuego Hiedra Agua Hiedra Trueno Si vas a ir a una batalla Dándole... Puede dar... Dele a uno de tus Pokémon esta... Como tu pequeño Ibe Podrías ver algo especial Cada piedra dará un resultado diferente Pero tu Pokémon... Pequeño Pokémon simplemente evolucionará Piénsalo bien y úsala bien Tú sabes... Está... Bien... Está muy bien estos días No creo que vayas a necesitar más advertencias de mí De todos modos me voy milargando Te veo En el próximo episodio Vamos a ir a por el resto de armadas a que entrenen